Bastante mal, no saliendo de casa y con el aire puesto todo el día. Y bueno, todos los años es así, la verdad es que este pueblo es muy muy caliente y muy frío en invierno, así que pues es lo que toca. Yo lo que noto es eso, que tan temprano, porque incluso en junio del año pasado fue bastante fresco. Y en junio, pues bueno, son temperaturas que por lo menos por la noche se puede dormir. Pero este año se está adelantando, son tiempos ya veraniegos total. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.